¡Aplausos! 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 He vuelto a Oriente Express Ya me vestí de seda natural De madrugada Sin dormir Pegada a un piano La gente Dice de mí Es una estatua No puede respirar ¿Cómo explicarles Que sin ti Me falta el aire más Y más Y más ¿Por qué no me importa Ya Lo que a partir de ahora Me sucederá Cuando este tren Que es solo ida Llegue a su destino Y no regrese más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo que va pasando a prisa Me ha quitado todo lo que quería Y me ha dejado Y me ha dejado solamente Un decorado más Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo que va pasando a prisa Me ha quitado todo lo que quería Y me ha dejado solamente mejorando más Porque el tiempo que va pasando a prisa Me ha quitado todo lo que quería Y me ha dejado solamente un decorado más Y he malgastado mis fuerzas Mira